Hola a todos, Alex al habla Muy buenas compañeros del metal, aquí estamos Un día más En mundo alecra Voy a hablar normal porque encima ya que tengo la voz demasiado cambiada Como para encima cambiarla yo ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? A ver, hay alguno Que no sabrá, que no me seguirá en Twitter evidentemente Que por qué ayer por ejemplo No subí vídeo y estos días he estado tan Solo con un vídeo al día Porque estoy malo, estoy malo Se me notará en la voz Ya estoy bastante mejor, ya mañana Supongo que ya se me habrá ido todo Incluso, a lo mejor hasta vuelve la voz Y... No, eh... Joder, que tonterías Esto es la medicina que me Me produce Tontería, bueno, el caso Que... ¿Qué iba a hacer? Vaya, se me ha ido la cabeza Bueno, que iba Que habéis visto el inventario, voy a invocar 16 withers 16 Hoy, en este... Para empezar el episodio, eh Empiezo a tope de power Bueno, el caso que... Espero que... Que... Que no... No hayáis... Que os hayáis enfadado Porque no haya subido vídeo Perdonadme, de verdad He estado, pues eso Enfermo Enfermo sin poder hablar casi Y ahora puedo hablar Pero tengo aquí Nasal Porque tengo Tengo un resfriado Aunque ya Pues eso, como os he dicho Ya se me está pasando Pero bueno Voy a matar a los withers Eh... Tonacho habrá matado 70 ya Por lo menos Pero bueno Yo voy a matar 16 Que no está mal tampoco, eh ¿Para qué tanto? Pues para conseguir un montón de cosas Realmente Sobre todo para el... El... Sí, y les... El... Bueno Ahora lo matemos y os digo el nombre Porque... Estoy... Estoy muy mal Ahí, ahí Y ahí Palanquita Necesito mi hacha Vamos a ver Pelotas Venga Ahí está Uy, me ha dado Ahí, ahí, ahí Te reviento la cabeza, pavo Te reviento la cabeza, pavo Te reviento la cabeza Que estoy enfermo Muérete 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 asqueroso bicho Venga, a ver qué me das Eso es lo que yo quiero Bueno, y el Nethercube Tampoco está nada mal Esto Esto es lo que yo quiero El Division Siegel ¿Me ha dado monedas? No, no me ha dado monedas Me ha dado corazón Otro Nethercube Que me viene muy bien Porque esto Aparte también son mejoras Para las armas Que puedo conseguir bastante Realmente Pero bueno Puedo hacer Las alas Que alguno me ha dicho Pero si ya puede volar Con el Morph Que por cierto Hemos quitado el mod Creatures Que no lo he dicho Lo hemos quitado en este episodio Y ya no está Porque Nos 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 jorobaba con el Extra Utilities Así que lo hemos quitado Porque como ya Pasamos un poco A ver Quiero A lo mejor me hago las de oro Dragon Wings Fire Wings Feather Wings Invisible Wings No, me voy a hacer las de oro Que son las mías Estas Las de oro Guapas Guapas Y claro Para esto Se necesita Un Ironingo De un division Seagull Y un diamante Que ya lo tengo O sea Ya podría hacerlo Realmente Esto ya está hecho Uy Eso sí Y la tos Perdonarme también Por ella Si es que estoy Estoy enfermo Si es que no hay más Vale Voy a dejarme un poco Para que no me haga ese daño Porque me ha quitado un corazón Me ha quitado el naranjita Mi vida extra Ahora Vamos a por él Te reviento Vamos otra vez Te reviento Te estoy reventando la cabeza Lo que pasa que no lo sabes Venga Muérete 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 Me ha dado dinero Esto son casi dos millones Y el nether cube Y un división sigil Ves Casi dos millones Casi dos millóncicos En monedas Por esto ya Que por cierto Me lo gasté todo Me gasté Los dos millones Ahora tengo ciento y pico mil En bloques de oro Porque me dijisteis Haber comprado El oro Y digo Pues es verdad Y lo compré Y me compré Un stack entero De bloques de oro Y me gasté todo Evidentemente Vámonos Venga Vamos Este es el último Que ya mato en cámara Porque Son 16 ¿Qué queréis ver los 16? ¿Cómo los mato todos? Pues no Es una tontería Voy a pasar a la cámara rápida Como hago algunas veces Y ya está Voy a pasar a la cámara rápida ¿Qué queréis ver los 16? Son 16 Gracias por ver el video. 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 ¡Hasta luego! ¡Ya está! Y ahora tengo más. Ya he conseguido todo lo que necesitaba. Mucho más de lo que necesitaba. De momento... Vamos, no sé. A lo mejor luego de repente necesito más. Ya veremos. Depende cómo funcione el asunto. Vamos a meter primero el dinero. Y ahora os enseño todo. Y también os enseño el dinero que tengo. Ahí está. ¡Bum! ¡22 millones! Y espérate que todavía tengo más. ¡Veinticuatro! ¡Veinticinco! ¡Veintiséis! Casi 27 millones de... 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 He matado ya los 16. Así que voy a hacerle una crucita. También tengo muchas cosas que hacer de máquinas. Pero dije que quería empezar Soundcraft. También lo tengo apuntado aquí. Así que vamos a hacer lo primero del Soundcraft. Vamos a ver. Ahí la mitos. Mitos del demonio. Vamos a ver. Primero necesito hierro. Vamos a pillar tres. Creo que era con pepitas de hierro. No me acuerdo realmente. Ahora lo miramos. Voy a necesitar palos. Pero primero quiero comprobar esto. Efectivamente es esto lo que busco. Iron Cap. Muy bien. Ahora necesito un palo. Que tengo aquí. Y ya está. Con esto ya tenemos... Empezamos el Soundcraft. ¡Bien! Tengo una varita de mierda. Tengo una capacidad de 25. ¡Bien! Arriba a la izquierda lo podéis ver. Y vale. Siguiente. Tenemos que hacer el Zaumonomikon. Pero... Para eso necesito libros, libros y más libros. Cosa que no tengo papel. ¿Y se necesitaba cuánto papel se necesitaba? Este sale por aquí ya directamente. Que parece que no. Mochilas, mochilas. Es que no me acuerdo cuánto papel se necesitaba. Pero voy a ir a la plantación de Tonacho me parece a mí. Uy, si ya he dado la vuelta entera. Es que no tengo ningún libro. Hecho. No enguro. Tengo que hacer todos. Tengo que hacer... Uy. Tengo que hacer evidentemente una librería de estas. Que se hace con tres libros. Y... Ah, mira, puedo. Ah, no. Cuero me da igual. Papel. Se necesitaban tres. Vale. Tres de papel. Os ese. Nueve en total. Necesito nueve de papel. Espérate que a lo mejor tengo caña de azúcar suficiente. No. No. Voy a ir a la plantación de azúcar de Tonacho. Le pillo un poco y ya está. Que si luego vuelvo a crecer. Tengo que hacer una yo para mí sin falda. Pero bueno. De momento... Voy ahí. Voy a tener que hacerlo para el siguiente episodio y ya lo tendré hecho. Mira, aquí está Tonacho AFK generando algo. Vale. Esto me lo llevo. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Creo que con esto tengo suficiente. ¿Cuánto tengo? Tengo diez. No, no tengo suficiente, creo. Me llevo todo y ya está. ¿Ve tú? Si esto... Si se va a quedar AFK en un momento... AFK en un momento ya ha crecido todo eso. Vale, vámonos para allá. He conseguido... Con esto, con lo de los withers, he conseguido un montón. También puedo hacer las alas ya. Es que... Esta avispa está bien, pero no lo suficiente. Vale. Esperaos que me puedo morir. Vale. Vamos a hacer todo el papel. Necesito el este. Vale, tengo veinticuatro de papel. Ya puedo hacer todos los libros que quiera. ... Y voy a hacer ocho. Ya que puedo, pues los hago. Vale, ocho. Y ahora necesito madera. Madera, 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 madera. Aquí tengo madera. Hacemos tiki, tiki. Y tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Vale, ahora con esto lo ponemos aquí mismo. Le damos clic derecho. ¡Pum! ¡Zaun Monomicón! ¿Dónde está el libro? Zomonomycon, ver aquí Mirad como mola el libro, mola mucho Vale Con el Zomonomycon, que ya empezamos Un poquito ya con el Zonkron, mirad que bonito Vamos a hacer el Research Esto lo tengo Esto lo puedo hacer yo creo, no, no lo tengo suficiente creo Vale, lo primero que vamos a hacer Es el El Zomonometer Así que Se necesitan dos, un cristal y oro ¿Veis lo que os he dicho? Los lingotes de oro Esto, dos de estos Y un cristal Que creo que no voy a tener Si tengo, joder Estoy teniendo una suerte con eso, que no veas O sea, podía no tener directamente Era así, ¿verdad? Ahí está, Zomonometer Y ahora A investigar El camino, la cosa es que no me acuerdo Como Cual había que investigar Primero O sea, los procesos Los pasos Así que bueno De momento vamos a ir así Necesito hacer La work table Que lo voy a mirar Ya pasa para que lo veáis Primero también necesito hacer esto Con tinta, una botellita Y una pluma Y luego necesito No pone la mesa Pero necesito hacer la mesa Mira, se acaba de ir Con Nacho Vale, pues a ver Con la madera que tengo No sé si tengo Puedo hacerla realmente Es que no me acuerdo Cómo se hacía la mesa Era Era, 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 era ¿Dónde está la mesa? Esta es Vale, se hace con slabs Pues tengo slabs hechos Perfecto Perfecto Vale Ahora con esto Y esto Eran dos Eran dos, eran dos, eran dos Eran dos Vale, y ahora ¿Dónde vamos a poner Lo del Soundcraft? ¿Aquí? De momento lo vamos a poner aquí Sí Y ahora, era Ahí va Me cago en la he liado parda La he liado parda Bueno, pues nada Pues he hecho la mesa esta Que por cierto Mola un montón aquí, eh Mirad cómo mola Esto es la mesa de Arcana Que también la necesitaba hacer Pero no quería hacerla ahora Es que no me acuerdo Cómo se hacía la otra Espérate Si es que Pasa un día Y ya me olvido de todo ¿Sabéis? Porque tengo mi memoria Que es una mierda Ahí tengo Voy a poner la mesa Arcana Y la mesa, la otra Se hacía Vamos a hacer otra mesa Además Y luego otra mesa más Se necesita Creo Ah, no me acuerdo Era así Y luego ¿Cómo era? Eh... Es que hay que hacer ¿Esta cuál es? No, no, no se puede hacer Vale, se necesitaba hacer La... 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 ¿Cómo se llama esto? Leche Que se me ha olvidado Zomunometer La... Esto La... Escribintools Esto Una pluma Tinta ¿Qué tinta tengo en principio? No sé dónde Pero tengo Y si no Pues había calamares por ahí Así que voy a por ellos ahora Se necesitaba una botella vacía Que no tengo tampoco Por cierto Una pluma Aquí Tinta Tinta no tengo Pero yo tenía Es que Como me desaparecen cosas ¿Sabéis? Pues Me voy a beber esta poción Vale, ya tengo una botella Y ahora Voy a... Uy Voy a por tinte Ala A por los calamares Que había aquí Realmente Pero Ahora parece que no están Calamares Tengo algún calamar Por favor Uno Aunque sea Dos Tres Aparecen Ahí están Mirad cuántos hay, eh Voy a matar a los que tienen sombrerito Y así ya por lo menos lo consigo Vale, ya así de tinta Con esto me sobra Vamos Aquí estamos Uop Vale Con esto ya Puedo hacerlo A ver Esto era así Así Bueno Y así Vale Scraving tools Ahora ¿Ves? Es que necesitaba eso Vale, ya tenemos Tenemos aquí La mesa de Mira, como veis Tenemos ya un poquito de todo Ay, mira que bonita mi mesa Que bonita mi mesa Con esta es la La mesa para Para los Research Los Las investigaciones Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tenemos más que hacer? Tenemos Varias cosas que Tengo aquí apuntadas para hacer Que quería hacer Esto El caldero El caldero que es del Soundcraft Se necesita un caldero normal Pero esto lo voy a poner fuera O abajo O ya veremos dónde Porque Bueno, vamos a dejarlo un poco Vamos a dejarlo un poco Vale, esto ya está Ahora me falta investigar un poquito Con el Con este Con el Zaunometer A ver cuál puedo investigar Y cuál no Necesito Pues eso Investigar Vale Y el agua Investigada Vale, dentro de aquí No se puede hacer nada A ver La arena La tierra ¿Vale? Así, así Pim pam, pim pam, pim pam Vale, ya hemos empezado esto Que esto ya es interesante La antorcha Además hemos descubierto Lux Abajo a la derecha Podéis ver lo que vamos descubriendo La seta no se puede, ¿verdad? Necesito estudiar la vida Tengo que mirar a ver Cuáles eran los pasos Porque a mí se molesta Vamos a probar Con cosas que tengo por aquí Vamos a ver Vamos a ver Huevos Huevos Huevo Huevos No Necesito estudiar vida Vale Vamos a probar Una flor normal ¿Tengo flores normales? Sí, tengo popi Popi, 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 popi No, ¿verdad? Espérate Un momento Vamos a intentarlo Porque no sé si he investigado lo otro O la popi No No puedo popi tampoco Una manzana Una manzana Una manzana es lo típico Pues no Necesito estudiar plantas Vamos a ver Patatas Vamos a probar patatas No Patatas tengo que estudiar plantas Vale Vamos a ver Una Un sapling Un sapling de un árbol Es lo más típico Necesito estudiar plantas Eh, carne Carne Comida De cerdo O crudo Muerte Joder Pues Ya que sé Wheat No, es que wheat no va a ser Pero bueno Y zanahorias Por probar que no quede Uy, se me ha caído No No Plantas, plantas Y plantas Y plantas Y plantas Y plantas Vale Que más podemos probar Eh Es que algo así típico O Un palo Yo que sé Un palo Nada Que tenía que estudiar las plantas también Eh Un iron ore 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 No Cristal Necesito estudiar cristals Carbón Carbón hay mucho Ah, carbón sí Y descubierto El fuego O Lo otro O las dos Eh Vale Porque el lingote de hierro Si no puedo el ore No voy a poner el lingote de hierro ¿No? No necesito estudiar cristals No necesito estudiar cristals ¿Cómo estudio cristals? Esto a lo mejor Empty things Pero, pero, pero ¿Qué locura es esta? El bloque de carbón a lo mejor puedo ya también, ¿no? Vale Y el ore Y el ore de carbón El ore de carbón también podré Lo más seguro Digo yo Pero Lo de estudiar la vida Estoy ya Estoy ya mal de la cabeza Es que no sé Es que no sé que puedo empezar Para estudiar la vida Vale chicos Como no sé cómo ir a A por Victus Que es la vida Y me entra ahí por ahora ¿Sabéis? Voy a hacer yo la mezcla Y ya está Porque Me he puesto la página A la derecha De Cómo conseguir Eh Los materiales Los Estos Los O sea Los Elementos Leche Estando malo no me sale nada Necesito Uno de tierra Y uno de agua Esto y esto Lo transformamos Y nos sale Victus Ya está Ya tengo vida Y ahora necesito ir a por Eh Baku ¿Os pone ahí? ¿Con un bol? ¿Con un bol? ¿Puedo? A ver Un momento Un momento Un momento Voy a comprobarlo Con un bol A ver Con esto Ya tengo Bakuos ¿Veis? Así Mejor Es que si no Si tengo que hacerlo yo Vamos a tardar un poco Vale Ya Yo creo que ya podré Las semillas ¿No? O sea Semillas es típico también A ver Seeds Vale Y ya tengo herba Que ya con esto Ya puedo hacer todo Todo esto En principio ¿No? No Esto es plant Si supongo que sí ¿No? A ver Voy a probar madera A ver si se puede No tengo madera Así en No Voy a probar esto Vale Ya tengo otro más Árbor Perfecto Vale Esto ya va Ya va a tope Ya va a tope Ya va a tope A ver Pone que Para aprender Motus Me viene mejor Una Trampilla Así que vamos a hacernos Una trampilla Las trampillas se hacían Así Trapdoors Esto es para aprender Cosas en movimiento Recordáis que lo hemos visto Antes Pues era así Vale Siguiente Eh Metalum Pero no tengo cristal O sea ¿Cómo voy a aprender El metalum Sin cristal? ¿Ves? A lo mejor Con un cristal Puedo, ¿no? Voy a probar Con un cristal Tenía cristal Hace un momento ¿Verdad? Sí Vamos a ver Si con un cristal Puedo Se me ha caído Cobblestone Ahí está Vitrelius Perfecto No se me había ocurrido ¿Sabes? Ponía lo de cristal Y no se me había ocurrido Hacer eso Vale Iron Iron Y iron En principio Esto no es para investigar Porque Esto es para conseguir Uy Ahí está Ya tenemos Metalum Además Perfecto Estupendo Estupendo Ya tengo un montón Ahí de puntillos Más Vamos a ver Siguiente Tenemos que ir A por Mortus Y Praencatium Con una poción Podría hacerlo Con una poción De weakness Tengo aquí una Ahí está Hemos conseguido Precaer Praecatario Que es la La varita Y mortus Que es la muerte Lo he cogido Y se ha metido aquí Directamente ¿Verdad? Mira Al final Guardar las pociones Estas Me ha servido De algo Vale Siguiente Chicken El pollo El pollo El pollo El pollo Tengo que buscar Un pollo O Voy a probar Con los huevos Y a ver si sale Ya está Ole Ya tenemos dos nuevas Volatus Y bestia Correcto Ya puedo Todos los animales Si lo hacemos así De este modo Esto va Bastante guay Vale Necesito ahora Soul Sun Justo que lo acabo De guardar ahora Soul Sun Ahí está Soul Sun Y hemos conseguido Dos nuevos Vinculum Y Spiritus Vale Ahora necesito papel 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 Justo he dicho Un montón ahora Antes de papel No sé dónde lo he guardado He gastado todo El papel Sí Me acabo de acordar ahora Vale Pues vamos a hacer papel 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 Ole Nuevo Cognitio Perfecto Esto es divino A ver Siguiente es Rotten Flesh Rotten Flesh Rotten Flesh Eso es carne de zombie ¿No? El Rotten Flesh Pues no sé si voy a tener Rotten Flesh Yo ahora Yo creo que lo tiré Yo creo que lo tiré ya todo Rotten Flesh No tengo 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 nada de eso No tengo nada de Rotten Flesh A ver ¿Puedo hacer otras? Mientras Flint Flint sí que tengo ¿No? Flint tengo que tener Aunque sea un poco Sí, tengo aquí Flint Flint, 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 flint Y ahí lo echamos No Tengo que estudiar Hombre primero Me cago en Pues sí que necesito El Rotten Flesh ¿Y de dónde saco yo Ahora carne de zombie? O para hacer el Humanus Es que no me acuerdo O sea No lo tengo puesto Para que Que sale el Humanus Porque a lo mejor Podría hacerlo Vale Es que necesito eso Necesito la Rotten Flesh Solo me queda esperar Para que sea de noche Pues ahora volvemos Pues no chicos Pues no voy a esperar Porque he descubierto Cuáles son Y son Espera A ver que recuerde Era Mortus Y Lobo Es bestia Y me sale Ahí está Corpus Que es esto Y eso es lo que me da Y ahora necesito Humanus Que con Humanus es Bestia Y cerebro Cognitio Y me sale Humanus Ya está ¿Qué pasa pollo? Y ahora sí que sí Ahora sí que lo tengo ya listo Ahora tengo que ir a por Vale, perdón Que no lo tenía en pantalla Que lo tenía en pantalla completa Y no podía salir Vale Ahora necesito ir a por Flint A por el Flint Flint, 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 Flint Ahora sí Y tenemos Instrumentum Vale Siguiente es la lana Tengo algo de lana Por aquí Sí Blackwood Vale Y tenemos nuevo Fabricu y Panus Perfecto Estamos consiguiendo hoy Un montón de cosas Hoy vamos a conseguir todo Yo creo Vale Ahora necesito una manzana Y una Un Uy Un cubo de leche Vale Y tenemos dos nuevos Que es Messis Y Fames Y la tos también Vale Necesito un cubo Que tengo abajo creo No No tengo los cubos ¿Dónde están? Ay Que tenía lava en ellos Pues hay que hacer uno nuevo Tenemos el cubo Vamos a por una de mis vaquitas Que no están Que no son Vacasetas Te tengo dos yo creo Tengo que pelarlas otra vez a estas Vale Ya tengo el cubo de leche Y tenemos uno nuevo Sana Sano Sano Sana 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 Y lo voy a meter aquí Vale Siguiente Obsidiana 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 Y ahí está Y conseguimos Tenebrae Y lo siguiente Un Blaze Un Blaze O Un tótem De obsidiana Que curiosamente Tengo un tótem De obsidiana Cerca Transforma Transforma en avispa Correcto Aquí había un tótem De obsidiana En algún lugar De este De este Locura Por aquí Por aquí estaba ¿Dónde está? Ahí está No sé si es un tótem Ahora quiero opinar Sí, sí, sí Un tótem Y ahí está Tenemos uno nuevo Que es Alienis Y me llevo esto Que Sinister Perfecto Perfecto Pues ya tenemos otro Que es Alienis Y ahora hay que Conseguir O sea, hacerlo con un diamante Con un diamantito De la muerte Vamos a probar con el diamante 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 Perfecto Siguiente Tenemos Slime Que no sé si se refiere a la bola de slime O al slime Vamos a probar con el slime ball Hemos descubierto limus Así que sí Era eso lo que buscaba Buscaba limus Estoy buscando los elementos Para tener todos Por lo menos Ahora necesito Una puerta Fence gate Esto no va a valer Yo creo Pues tengo que hacer una puerta Bueno No pasa nada Será por puertas además Fence gate Aquí lo tenemos Y con esto aprendemos Iter Machina Y Iter Que son bastantes cosas ya De por sí Vale Siguiente Eteria La esencia Para conseguir auram No tengo ni idea De cuáles Vale Esto no Como no ya El orden ya No hay que seguirlo No hace falta seguirlo A ver si se hace de noche También puedo hacerlo Con los esqueletos Y eso Ojo de araña Ojo de arañas Tengo Tengo algún ojo de araña No los he tirado todos Aquí tengo ojos de araña Perfecto Y tenemos Venenum Y sensus Tengo la mochila Necesito una flecha Para conseguir Telum Uy He guardado lo que no es He guardado esto Vale ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Eh Una 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 azada Que no tengo azadas Yo creo A ver No No tengo azadas Así que me voy a hacer una azada De madera también Evidentemente Uy Que necesito paritos Dos paritos Vamos a hacer la azada Para conseguir ¿Cómo? ¿Cuál era? Eh Meto Meto Vamos a guardar Bueno Se guarda en la mochila Eh Larro Una armadura O cuero Podría esta ¿No? Ahí está Tutatem 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 Que por cierto Está hecho de una mierda Ya mi armadura Tutamen Ahora necesito un pico No sé si este pico Me valdrá No Este pico No me vale Necesito un pico De normal Eso Para conseguir Perfodio Perfodio Ahora necesito El Tainet Good Que no tengo El Gu Ese Tainet Gu Y Ya está Ahora necesito Investigar Air Y Aqua Y me sale Tempestas Que ya lo tengo Perfecto Pues tengo casi todo Ya Ahora me falta un zombie Eterial essence Que no sé cuál es Lo tengo que mirar Para conseguir Auram Que puedo a lo mejor Desbloquearlo Juntándolo Pero es de noche Os está haciendo de noche Por lo menos Así que voy a buscar Un esqueleto O un zombie Ahora mismo Para Investigarlo Para que me dé ¿Cuál es lo que busco ahora? Eh Exan Exanimis Exanimis Así que vamos a buscar Un zombie Que Ahora estoy buscando Un zombie Pero ya sabéis Que cuando se busca algo No lo vas a encontrar Ya que estamos Por la oveja Me la llevo Vamos a ver Pollos Es de noche Por favor ¿Me puede salir Un Un zombie? Un zombie Si no pido más que nada Ven un cerdo Voy a investigar un cerdo Que cerdos hay muy pocos ¿Dónde está el cerdo? Aquí Y es más Me lo voy a llevar Porque veo muy pocos cerdos Y por si acaso Yo me lo llevo Que tengo el golden laso Aquí Así que Un zombie Ahí hay un zombie Y un esqueleto Además Vamos a ver Zombie 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 ¿Dónde estás? Aquí Vale Ahora ya tenemos Examinis Perfecto Pues tenemos casi todo Nos falta auram Y ya está Nos falta auram Para terminar todo Así que voy a mirar Ah no Y bitium Auram Y bitium Pues si Voy a conseguirlo De esta manera Porque lo vais a ver Necesito Varita Y aire Y me sale auram Perfecto Y varita Y perditio Me sale Bitium Y ya tengo Todos los elementos Descubiertos En un episodio Así es como se hace Y luego ya Empezaremos con los research Y todos estos Que necesito hacer Aquí un Que por cierto Vamos a hacerlo Ya de paso Voy a poner aquí Ay necesito papel Que no tengo papel Por eso voy a necesitar Cultivar Porque necesito papel Voy a necesitar mucho papel Vale Ahí tenemos las research notes Que las podemos poner aquí Más la tinta Y ahora tenemos que hacer esto Para desbloquearlo Para desbloquear esto Que es lo que vamos a hacer ahora Justo para acabar El episodio Vale ya está Ya lo tengo planeado todo Porque esto no me lo sé De memoria Ni de coña Vamos Así que lo tengo aquí Puesto a mi derecha Uy Esto lo movemos aquí Humanus Necesito fabrico Voy a necesitar Pues eso Investigar un montón Para tener más de estos Vale Ahora Ordo Necesito motus Motus Como tengo tres de cada uno Prácticamente Excepto de alguno Que tendré más Volatus Y aire Y ya lo tendríamos listo Ahí está Le damos clic derecho Y descubierto Nuestra primera Notas de descubrimiento Mirad Aquí ya lo tenemos Ya somos un maestro Bueno En realidad no Somos un experto El maestro es este Y ahora Voy a hacer la de Construction table Mira todo lo ha hecho Ya viene a molestar Ya viene a molestar Le hacemos esto Y ya tenemos ahí Las notas Que las vamos a dejar Aquí puestas Para el siguiente Episodio Eres un mago Tío Sí Espérate Sí Tío O soy frigo A secas Mira me tiro la flor O No me ha dado tiempo A investigarlo Creo A ver Voy a investigar A tonacho ¡Ole! Tonacho Ya que puedo Mirad Escaneame esto Mirad ahí Yo me vuelvo loco ¿Eh? Investigando todo ¡Ole! Pues nada chicos Aquí os dejo Espero que os haya gustado Ya sabéis un like Un favorito Como siempre Y nos vemos Muy 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 pronto Con más ¡Chao!